¿Por qué en Madrid para nosotros lo importante es dar las mismas oportunidades para que todos los que tengan talento y voluntad de prosperar puedan triunfar? Y por eso hoy estáis aquí los que habéis querido unir el talento y el esfuerzo para conseguir este premio. Por eso quiero agradecer a los profesores y a los centros su dedicación y decirles que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid tenemos un reconocimiento expreso a ese trabajo y a esa entrega que hacen en una tarea tan importante como es ayudar a formar el talento de las futuras generaciones sobre las que tiene que descansar la responsabilidad del futuro de nuestro país. Quiero agradecer a vuestras familias el apoyo, el esfuerzo, la dedicación que hacen en beneficio de vuestra formación y de vuestros estudios. Y hoy lo que reconocen esos premios es también el esfuerzo de todos aquellos que han estado detrás de vosotros para conseguir ese éxito. Lo importante no son los recursos, que lo son. Tenemos que dotar a nuestros centros de los mejores equipamientos, de los mejores profesores. Lo importante son los resultados y estamos llenos de resultados en países o en centros que tienen muchos menos recursos con mejores resultados académicos que otros que teniendo muchos más recursos tienen peores resultados académicos.